Gamaliel Sanders Campa, alias el güero de 32 años de edad, es el nombre del hoyo exiso quien fue asesinado de un tiro en la cara por desconocidos al salir de la casa de su expareja sentimental en calle 37 y 38 avenida 27 de la mencionada colonia. Tras visitar a sus hijas, los hechos ocurrieron al filo de las 10 de la noche y fueron presenciados por su hija pequeña de tan solo 3 años. De acuerdo a versiones extraoficiales obtenidas en el lugar de los hechos, Sanders Campa visitaba a sus menores hijas después de cerrar su negocio de café e internet y renta de películas, siendo esta vez sorprendido cuando subía a su vehículo un Geo Lineo Metro de color blanco modelo 95, quedando su cuerpo tendido sobre el asiento del conductor. Las primeras indagatorias del caso señalan que el hoyo exiso presentó una herida por proyectil de arma de fuego en el pómulo derecho, al parecer de calibre 40, misma que le costó la vida. En tanto que en el interior del vehículo, en el piso al lado del acompañante, fueron encontrados dos cartuchos del mismo calibre, uno de ellos útil y otro percutido. Asimismo la puerta de ese mismo lado se encontraba abierta. Sanders Campa fue sospechoso de un cuantioso robo cometido hace alrededor de 5 años en la plaza comercial fronteras de esta ciudad e incluso internado en el cerezo local saliendo libre sin conocerse los detalles. Con imágenes de Alejandro Figueroa, Carlos Remorales, para Apsom, TV Noticias.